... Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto en el que inauguramos la exposición dedicada al recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Su autor, Eduardo Nave, con su superposición de imágenes, con su pretendido viaje en el tiempo, nos muestra una vez más la permanente ausencia de todas y cada una de las víctimas de aquel fatídico 11 de marzo, algunos de ellos muy vinculados a la provincia de Guadalajara. La memoria es una forma de solidaridad con las víctimas, pero también es una política de interés colectivo para el fortalecimiento de la capacidad de resistencia de una sociedad frente al ataque del terrorismo. El objetivo de esta exposición es precisamente el recordar a las víctimas, mostrar los valores que afloraron y construir un espacio de emociones y también un espacio de acción para los visitantes. Es nuestra respuesta a un grito unánime de unidad y repulsa, no solo contra quienes perpetraron el mayor atentado terrorista cometido en Europa, sino contra quienes siguen cegando vidas inocentes, contra aquellos que continúan atentados contra la humanidad, aferrados al fanatismo. Cualquier recuerdo y homenaje que brindemos a la víctima del terrorismo es importante y porque de esta manera, desde el arte, podemos sensibilizar y concienciar y al mismo tiempo ayudar a cumplir los compromisos de memoria, dignidad, verdad y justicia. Por tanto, es nuestro deber, no solo institucional, sino sobre todo también moral, impulsar medidas activas de reconocimiento y memoria a las víctimas del terrorismo, dentro de las cuales se incluye, sin duda alguna, esta exposición. Las víctimas están llamadas a ser protagonistas como referentes de dignidad y coraje y como agentes de paz y convivencia pacífica frente a la violencia. Alcemos la voz para defender que los únicos héroes son quienes han dado su vida por defender la libertad y la democracia, los mismos cuyas iniciales cuelgan del techo de este espacio cultural. En definitiva, estas imágenes nos hacen ver a quienes ya no están en ellas o a quienes ya no serán capaces de vivir su vida sin el dolor de aquel día. Sirvan por esta exposición como espacio de encuentro donde convocar a todas las personas de bien a renovar su compromiso con las víctimas, a honrarlas y a perpetuar su recuerdo en el presente y en el futuro. Termino y lo hago reiterando mi más sincero agradecimiento a los artistas que nos han brindado sus obras y como no a la ciudad y al ayuntamiento y muy particularmente a su alcalde de Guadalajara por su generosa acogida.